Cualquiera que se informe a través de los medios de comunicación tradicionales pensaría que el caso PSOE, mal llamado caso Coldoya, ha terminado y que no hay información nueva. Y es que el PSOE sabe muy bien jugar con los tiempos. Enfangaron con la pareja de Ayuso hasta que llegase la Semana Santa la gente se fuese de vacaciones y se olvidarán de una trama de corrupción que ocurría mientras los españoles estábamos encerrados y había gente muriendo sin poder despedirse de sus seres queridos. Sin embargo, no es cierto que no continúe saliendo información. Continúa saliendo información que salpica directamente a Salvador Illa, a Armengol, al exministro Ábalos y a Begoña Gómez. Era muy importante que esto no se enfriara y, sin embargo, el PSOE ha conseguido que nos olvidemos de esto. Empezaremos con Begoña Gómez, seguiremos con Ábalos y Coldo y cerraremos con Illa y Armengol. Probablemente recordaréis cómo desde Guacalua borraron el LinkedIn de Begoña Gómez. También intentaron que no nos enteráramos muy bien de quién patrocinaba los eventos de Begoña Gómez dentro del Africa Center. Sin embargo, salió a la luz que hubo reuniones entre Begoña Gómez e Hidalgo mientras estaba negociando el rescate a Eri Europa. Y también nos enteramos de viajes a Ghana, en los cuales Pedro Sánchez se valía de ser presidente para cerrarle las citas a Begoña, así como de otro viaje a Kenia en el que Begoña Gómez empleaba instrumentos del Estado a pesar de que en España no existe la figura de primera dama. También recordaréis que el tercer patrocinador disparó su facturación al gobierno, no aparecía por ahí conflicto de intereses por lo visto, y que Begoña no estaba cualificada pues su título no era homologable para el máster que estaba impartiendo. Pues a todo esto vamos a sumarle otra cosita, que tiene que ver precisamente con la transparencia. El sistema para fiscalizar las subvenciones oculta la información relativa a las ayudas recibidas por Begoña Gómez. ¿Cómo os quedáis si os digo que a todo lo que acabo de citar habría que sumarle que Begoña Gómez se dio de alta, pero no como autónoma, sino con una sociedad unipersonal, es decir, solo de ella, para captar subvenciones? Repito, la mujer del presidente, máximo representante de los poderes públicos, dada de alta en una empresa unipersonal para captar subvenciones. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, yo prefiero decir tirano o dictador suelo, recibió ayudas públicas según el sistema nacional que sirve para rastrear y fiscalizar las subvenciones concedidas. Pero, ¿por qué no querían que esto salte a la prensa? Al ejecutar el filtrado de Begoña Gómez se aprecia que la información está capada, se oculta que ayudas ha percibido. Esto es bastante grave y bastante sospechoso, y más después de todo lo que hemos visto sobre Begoña Gómez. Y aquí llegamos a la empresa unipersonal. Begoña Gómez formó en diciembre de 2023 una sociedad unipersonal para seguir la actividad de la catedra que impartía la Universidad Complutense. Recuerdo, no estaba capacitada, no tenía ningún título homologable, no podía dar estas clases. Pusieron a una persona que sí que estaba cualificada para que firmara, pero las clases quien las daba era Begoña. Se desconoce, por tanto, qué subvenciones se le han otorgado a Begoña Gómez y los conceptos, la justificación, o si han sido o no a cargo del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, es decir, los fondos europeos. Todo ello mientras era patrocinada por una empresa que recibió 500 millones de euros del erario de los españoles. Y continuando con el nepotismo, vamos a ver ahora cómo colocaron a toda la familia de Coldo, y después intentaremos dilucidar si el hijo de Ábalos era su testaferro. Y nuevamente podríamos hablar de conflicto de intereses. Ya entenderéis por qué cuando lleguemos. Escándalo en la empresa pública en FESA. El 17% de su personal es fruto del nepotismo. Aquí estaba colocado todo el clan de Coldo, incluyendo el hermano y el sobrino. El caso es que en FESA es vinculada a Adif. Adif ya ha ido saliendo estos días. Ya ha ido saliendo al depender del Ministerio de Transportes del que Ábalos era ministro, y actualmente lo es Óscar Puente. El que era su asesor estaba colocando a sus familiares en un órgano dependiente del ministerio del que asesoraba. Que aquí podríamos hablar del nombramiento de Renfe. A Renfe iré luego, pero eso doy por sentado que ya lo sabéis. En el año 2020, en una intervención en el Congreso, Vox preguntaba sobre si Coldo era la persona adecuada para ser un cargo en Renfe. Y la Guardia Civil ha detenido a parte de estas personas que estaban colocadas en este órgano que dependía de Adif. Es decir, la empresa pública en FESA. La Guardia Civil detuvo el pasado 20 de febrero a cinco personas por cobrar supuestas comisiones irregulares con los contratos adjudicados por la administración pública. Dentro de estas personas, Calzado fue nombrado director de ENFESA por los socialistas, y aquí habrían colocado, por ejemplo, al hermano de Coldo o al sobrino. El caso es que aumentaron en un 162% la plantilla. Dentro de estas contrataciones, estarían colocando a los amigos y familiares. Aquí tendríais el organigrama por si os interesa detener el vídeo y leer los nombres. Calzado habría incorporado a seis personas de su confianza en la empresa vinculada a Adif. Al hermano, a su cuñado, al primo de su esposa, al marido de la hija, al primo de su mujer, a otro amigo de la familia, a otro primo de la esposa que ya falleció. Mientras que el gerente, José Antonio Espejo, colocó por ejemplo a la hermana de la gerente de gestión, Raquel Millán. El director de ENFESA mantenía contacto con Coldo. Ambos se reunieron en la chalana, que es donde los integrantes de la trama se solían reunir. Y ahora vamos a pasar al hijo de Ábalos, y entenderéis por qué sospecho que pueda ser el testaferro de su padre. El hijo de Ábalos usa la imagen de la B para promocionar su consultora con la que capta contratos públicos. Bueno, podría ser que el hijo tenga este trabajo, porque hablo de que puede ser su testaferro o que pueda haber un conflicto de intereses, por lo que vamos a ver ahora. El hijo de Ábalos tiene a su nombre dos empresas de asesoría empresarial. El detalle es a qué se dedican estas consultoras. Y vais a ver que guardan relación con el ministerio de transportes que era de su padre. Intermediación con gobiernos, asesoría para concurrir a licitaciones públicas, el ministerio que más licitaciones de este tipo hace es el de transportes, captación de contratos estatales. Las dos empresas con las que el hijo de Ábalos presta sus servicios están domiciliadas en un piso ubicado en la calle Humilladero de Madrid, propiedad del exministro. Ábalos. La carta de prestaciones habla de servicios de apoyo de carácter logístico, legal, financiero, aduanero y administrativo. Internalización de la empresa, intermediación comercial de productos y servicios, consultoría para la empresa, asesoramiento a gobiernos, consultoría de proyectos de desarrollo y cooperación internacional, etc. ¿Y qué nombre sale dentro de las empresas? Otra vez la empresa pública ADIF. Precisamente la empresa pública ADIF está en el centro de la trama de mordidas y comisiones ilegales. Y de ahí depende en FESA dónde se colocaban los familiares de Coldo. Lo que podríamos llegar a deducir, aunque esto lo tendrá que investigar la justicia, es que el ministerio de transportes sacaba concursos y que las empresas que contactaban a través de la empresa del hijo de Ábalos tenían más facilidad para acceder a estas obras. Aquí el hijo podría obrar como una suerte de testaferro de Ábalos. Y esto explica por qué al cesar a Ábalos destruyeron los documentos del Ministerio de Transportes. Y aquí se podría acusar a Sánchez de destruir pruebas para obstaculizar a la justicia, pero esto sería más complicado de probar. Ahora vamos a hablar de Illa y de Armengol. Recordaréis que Illa tenía un megacontrato de 2.500 millones. Y recordaréis también que obligó a un funcionario a meter a la empresa soluciones de gestión, la de la trama PSOE, y también que empresas sanitarias que licitaban mascarillas a un precio muy económico quedaban fuera. Dejaban fuera a empresas baratas y metieron a una que se sospecha que cobraba mordidas. Y recordaréis también que una empresa bajo sospecha que además ya había tenido problemas con la justicia y dedicada a las bebidas alcohólicas fue la más beneficiada por el contrato de Salvador Illa. Y que se habla de que tenía vínculos de amistad con el propio Illa. Pues sobre esto también hay novedades. El gobierno reconoce que el proveedor de Illa trajo a España 23 millones de mascarillas defectuosas. Y quiero que os fijéis en cómo se hacía esto porque cuando hablemos de Armengol va a volver a salir. Es como poco curioso que todos los miembros del PSOE investigados emplearan el mismo modus operandi. Esto es algo que ya habíamos visto con Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias. El Ministerio de Sanidad firmó cuatro contratos por la vía de emergencia y sin publicidad con esta compañía, la de las bebidas alcohólicas, los más de 260 millones de euros que Illa entregó por adelantado se repartieron en cuatro adjudicaciones. Hacerlo por la vía de emergencia, por la coyuntura que se vivía, evitaba que se pudieran fiscalizar estos contratos o que se ponga en duda porque se entregan a esa empresa. No imaginaban que cuatro años después iban a investigarse. Y además esta empresa de bebidas alcohólicas lo que hacía era ser intermediaria con China. Y al igual que como pasó con Ángel Víctor Torres, el gobierno chino desaconsejaba comprar las mascarillas que nos traían. Mascarillas que ahora sabemos que eran defectuosas. Pero es que además contactaron con otra empresa que nos había prometido guantes de nitrilo y que no fueron entregados. En total Illa les abonó unos 5 millones de euros. Repito, por algo que nunca llegó a España. Y ahora vamos con Francina Armengol, presidenta del Congreso y número 3 del poder político en España, solo por detrás del rey y de Pedro Sánchez. El Tribunal de Cuentas Balear ha detectado un abuso en la contratación de emergencia del gobierno de Armengol durante la pandemia. Según el documento, la actual presidenta del Congreso recurrió sin acreditar una imperiosa necesidad a la contratación a dedo reservada a situaciones excepcionales. Es decir, el mismo mecanismo que empleó Salvador Illa. Todo esto se suma a lo que ya sabíamos, como por ejemplo, que soluciones de gestión entregó mascarillas al gobierno de Baleares, entonces en poder de Francina Armengol, antes incluso de que se firmase un contrato. Soluciones de gestión, la empresa salpicada por las mordidas con las mascarillas. Según el ente fiscalizador de Baleares, una de las principales irregularidades es el abuso en la contratación por la vía de emergencia más allá de los meses críticos. En total hablamos de 21 millones de euros. Todo ello con el mismo mecanismo que emplearon Salvador Illa y Ángel Víctor Torres. Por todo ello, Vox ha exigido explicaciones a Armengol. La acusación es de negligencia y de mala praxis. Como podéis ver, siguen saliendo escándalos relacionados con el caso PSOE. Sin embargo, los medios de comunicación han permitido que se cambie de tema. Únicamente periódicos que no tienen tanto impacto como puede tener A3 Media o Mediaset siguen cubriendo esta investigación. Y el hecho de que se haya corrido un tupido velo implica que el PSOE se vaya de rositas sobre este escabroso caso de corrupción en el peor momento sanitario que hemos vivido en este siglo. Y todo ello cuando falta poco tiempo para las europeas, las catalanas y las vascas. Y las catalanas son especialmente significativas. Salvador Illa, una de las piezas clave, es el candidato del PSC. No se debió permitir que esto se enfriara. Era importante que se hiciesen movilizaciones, manifestaciones y no se hizo. Era importante machacar en los medios con este tema. Tampoco se ha hecho. El PSOE ha decidido marcar los tiempos y fijar los temas de debate. Y el PSOE ha vuelto a mover la portería para de esta forma salir beneficiado. El desgaste que han tenido con esto es mínimo cuando es un escándalo en toda regla. Máxime, después de enterarnos de que la fiscalía tenía conocimiento de todo esto antes de las elecciones del 23J, y decidieron retrasar la investigación para que no salpique al PSOE. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende? Pues ya está. Todo esto es muy grave. Y es importante que estemos al corriente, pero que estemos al corriente para transmitírselo a los demás. Es importante que con pedagogía expliquemos que estaban haciendo esto mientras estábamos encerrados. Y sobre todo es importante que la gente vaya a votar con esta trama en mente. Porque para que se haga justicia, es necesario que la fiscalía no dependa de ellos. ¿Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí. ¿Del gobierno? Pues ya está. Lince TV. Política y noticias.